El reloj en movimiento, el balón también, y arrancamos a disfrutar de nuestra liga que tengamos... La mejor oferta de partidos de la Liga MX Femenil está en VIX. Ellas van por rumbos distintos. Las rojinegras siguen buscando ese marcador que las haga impulsarse, y ahora van en una fuerte prueba contra las de Monterrey, que rondan la cena. Lo nuestro es verlas en cada partido, sábado 23 de marzo, Atlas Contrarrayadas, 6.55 de la tarde, por VIX.